Bienvenidos a su espacio de Ética TV, su programa de ética ciudadana. Se acerca el tercer jueves de noviembre y ese día ha sido declarado por la UNESCO como el Día Mundial de la Filosofía. Sobre este tópico conversaremos con William Mejía Chalas, quien es coordinador de la Cátedra de Filosofía General de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, William. Gracias, Leonardo, por invitarme nuevamente. Bien, ¿cuál es el origen de esta celebración? ¿Por qué la UNESCO le dedica un día a la filosofía, no un Día Mundial? Bien, la resolución del año 2012 es cuando se establece el Día Mundial de la Filosofía de manera formal, aunque ya habían otros países que ya venían haciéndole y habían sometido la proclamación de dicha resolución. Pero a lo largo de estos 22 años aproximadamente en que la UNESCO año tras año va haciendo ese llamado, además ha hecho un libro muy importante que hizo a finales de la década del 90 sobre una encuesta sobre la enseñanza de la filosofía a nivel mundial, un libro bastante interesante, agotado, sí, pero básicamente una serie de principios, por ejemplo, promover lo que es el pensamiento crítico, la cultura de la paz, valores universales que puedan hacerse, reflexiones sobre los problemas globales, buscar una mayor inclusión de la cultura y la diversidad en el mundo, la problemática de la sostenibilidad, o sea, el desarrollo del mundo sostenible, la dignidad humana ha sido otro de los temas, la democracia y sobre todo la enseñanza de la filosofía. Estos son básicamente los principios fundamentales a partir de los cuales la UNESCO ha tratado de llevar cada año este mensaje. Ok, vamos a comenzar con dos conceptos básicos que ha señalado, que intenta la UNESCO promover con el Día Mundial de la Filosofía, que es el concepto de cultura de la paz, ¿no? Uno, ¿qué significa eso? Y otro importante, el pensamiento crítico, ¿a qué aludimos con pensamiento crítico? Bien, en la cultura de la paz, tú sabes que ya vivimos un mundo globalizado que se ha convertido en una especie de aldea, donde tenemos una diversidad de cultura, de pensamiento, de forma de vida. Fíjate que, por ejemplo, hay principios morales que en un pueblo son vistos como huevo y en otro no son vistos como tal. Algo simple, por ejemplo, en la República Dominicana, las relaciones sexuales con consentimiento es a partir de los 18 años. Sin embargo, tenemos otros países como Brasil, que es a partir de los 13 o los 14 años. Fíjate, entonces, ahí se va andando esa situación. Pero, en el caso también, a pesar de que el mundo es una aldea, todavía el mundo tiene fronteras. Las fronteras siempre traen conflictos de tirantes, de acercamiento o de alejamiento. Entonces, tratando de buscar la forma de que el mundo vive en armonía, entonces, la UNESCO entiende que el mejor instrumento para que las personas puedan entenderse es a partir del conocimiento filosófico. Porque en la medida en que el estudiante o el individuo o el ciudadano tiene principios éticos conocidos universales, conoce diferentes culturas, diferentes formas de pensamiento, entonces ahí se puede ir dando, diríamos que un mayor sincretismo cultural entre los pueblos que le permitan vivir y poder hacer análisis profundo de situaciones. Por ejemplo, en la República Dominicana tenemos una situación de tirantes, por ejemplo, con los vecinos haitianos. Muy bien, ningún pueblo por caridad ha entregado su territorio a otro, pero en el momento de supervivencia, ¿a dónde tiene que ir el otro? O la situación que se puede dar, por ejemplo, un haitiano, nacido en la República Dominicana, se muere en su padre, pierde toda vinculación con Haití. Pero vive en la República Dominicana, ¿qué hacemos con eso? Entonces ahí la filosofía entra y hace un análisis de derechos humanos, un análisis de dignidad. Entonces la cultura de paz desde la filosofía es fundamental. Es decir, si se quiere cultura de paz, obligatoriamente hay que hacer análisis filosófico. La UNESCO ha incentivado la educación filosófica porque entiende que la educación filosófica fomenta el diálogo, fomenta la discusión. Entonces, el diálogo nos permite a nosotros ir desarrollando unas ciertas habilidades ciudadanas que nos permiten mediar en el conflicto. Y tal vez ahí donde tengamos también un aspecto importante de por qué la UNESCO vincula la enseñanza de la filosofía con lo de la cultura de la paz. Es decir, en la medida en que propiciamos el diálogo y promovemos el diálogo con personas que tienen puntos de vista contrarios a los nuestros, pues entonces también estamos propiciando un clima de paz porque la persona se acostumbra a discutir y no a tratar de imponer su punto de vista mediante la violencia. De acuerdo. Fíjate que, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos fundamentales para tener un buen diálogo? Bueno, primero hay que saber argumentar, hay que saber exponer las ideas, pero al mismo tiempo hay que también aprender a escuchar y hacer análisis de discurso, es decir, tener pensamiento crítico. Entonces, ¿quién es que te enseña a ti la lógica del pensamiento, de cómo estructurar un buen razonamiento, de cómo poder tener un buen diálogo? Realmente es la filosofía, aunque eso no quiere dejar dicho que no se auxilie de otra rama, porque, por ejemplo, quien más ha usado el diálogo y que usa figuras interesantes en el diálogo es la literatura, que te usa metáforas, que te usa aforismo, que te usa figuras literarias interesantísimas. Entonces, es muy bien como plantea la UNESCO pensando en la posibilidad del diálogo y como el diálogo es quien lo fundamenta. Es un cerebro bien amueblado, bien pensado, que puede establecer ciertos argumentos con retórica, con argumentación. Entonces, allí se fomenta un verdadero diálogo, porque cuando hablamos de diálogo no es a imponer mi criterio, no, no, es a ver dónde está la verdad o cómo poder encontrar, diríamos, puntos en comunes que permita ese tipo de diálogo. La noción de pensamiento crítico puede ser chocante para algunas personas que dirían, no es necesario que la educación en el pensamiento crítico tenga que pasar por la filosofía porque la ciencia también fomenta pensamiento crítico. La cuestión es que hay que diferenciar el tipo de pensamiento crítico que fomenta la filosofía y que es distinto al que fomentan las ciencias. Y yo con frecuencia me he referido a eso más que como pensamiento crítico, actitud crítica, que es la cuestión de que la filosofía es la actividad por excelencia para cuestionar lo que son los fundamentos de nuestro conocimiento y de nuestras acciones. Porque el trabajo científico siempre se desarrolla dentro del marco de una tradición ya de supuestos usualmente aceptados, pero la cuestión de cuestionar las bases mismas que sirven de orientación para nuestro comportamiento, ese es el ejercicio filosófico por excelencia. Y es de ahí entonces que asociamos la filosofía con eso de pensamiento crítico o actitud crítica. El pensamiento crítico también trae un estigma en nuestros pueblos y es la palabra crítico o crítica, que de una vez lo asumimos como que es el señalamiento de aquellas cosas que son negativas. No para buscar solución sino como para, diríamos, para hacer un bullying, diríamos hoy en día. Y la palabra crítica lo que realmente significa es análisis, análisis profundo. Entonces, la relación que existe en la filosofía, por ejemplo, con la literatura o con las ciencias naturales que tú planteas, por ejemplo, el físico nunca se va a preguntar cuál es la naturaleza de la física. O se lo hace ya, está siendo no física, sino filosofía de la física. Exacto, filosofía desde la física. Entonces, no se va a preguntar cuál es la naturaleza de la física. Incluso el físico ni siquiera se pregunta, en muchos casos, sobre los supuestos partidos de los cuales él está haciendo física. Porque no se pone a cuestionar, por ejemplo... Los fundamentos de su tradición de investigación. No, no lo va a hacer. Entonces, eso es propio de la filosofía. Entonces, es la filosofía en que va a ayudar al individuo a hacer los análisis. Por ejemplo, promulgan una ley. Si no hay pensamiento crítico, todo el mundo se lo va a encontrar bien. Si en la literatura, por ejemplo, se conoce una obra, cuando tú la analizas a profundidad es que tú te vas enriqueciendo. Entonces, el pensamiento crítico es fundamental para todas las áreas. La filosofía no solamente se relaciona con las ciencias naturales, también se relaciona, por ejemplo, con la religión. En países como los nuestros, que es eminentemente creyente, casi un cien por ciento, la filosofía entra aquí. ¿Por qué? Porque permite al estudiante hacer análisis de los diferentes tipos de manifestaciones religiosas. Le abre la mente, le permite conocer que hay diferentes formas de ver el mundo a partir de una divinidad. Y a partir de ahí tú ves, por ejemplo, que no son las religiones las que establecen cuáles son las características fundamentales de ella misma, sino que es la filosofía. Por ejemplo, cuando hablamos de religiones que tienen Dios, tienen una característica, pero ¿quién las establece? Es la filosofía, no son los entes religiosos. Por ejemplo, en las religiones que tiene Dios va a tener, por ejemplo, un Dios, una vida después de la muerte, un libro sagrado, tienen ritos y tienen normas. Es decir, ¿pero quién establece eso? Es la filosofía. Entonces, a partir de ahí, la filosofía puede hacer análisis, por ejemplo, del budismo, del cristianismo, del islamismo, y a partir de ahí entonces viene el diálogo de las religiones. Es decir, el pensamiento crítico es fundamental, no solamente en la ciencia, también en la religión, pero también lo es en la historia. Vamos, nos están haciendo señas, vamos a hacer una pausa y continuamos con esta idea. Continuamos en su espacio de Ética TV, conversando sobre el Día Mundial de la Filosofía y una Educación para la Paz, con William Mejía Chalas, coordinador de Cátedra de Filosofía General en la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. William, decías en el segmento anterior que la filosofía propicia el diálogo interdisciplinar, el diálogo en las distintas religiones, y también hablabas de, o iniciabas, la idea de un diálogo en la historia. Sí, bueno, la filosofía también diríamos que enriquece la historia, o se vale de la historia para hacer análisis profundo, porque elementos tan simples son propios de la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía es la que tiene la rama de la hermenéutica, la rama de la interpretación. Y, por ejemplo, podríamos decir, bueno, que Boyer en la República Dominicana, por ejemplo, cerró la universidad. Sí, pero cuando tú vas y averigas cuántos estudiantes tenía la universidad en ese momento, 79 estudiantes, de los cuales cerca de 40 eran extranjeros. Ahora bien, entonces, cuando se hace el análisis histórico, ah, cerró la universidad, sí, pero uno viene y se retrotrae al día de hoy, piensa que había muchos estudiantes, pero no lo había. Es decir, que aunque sí simbólicamente cerró la universidad, entonces ahí entra la filosofía. ¿Qué significaba para la República Dominicana cerrar la universidad? No simplemente el hecho de que tenga pocos estudiantes, que es lo que va a decir la historia, te va a decir que aproximadamente había un dominicano, eran como 30 y pico de dominicanos, había un venezolano, puertorriqueño y algunos españoles. Pero cuando tú haces el análisis, sí, pero ¿qué significa para la República Dominicana que hayan cerrado la universidad? Bueno, significaba que la cultura dominicana estaba siendo soslayada a un lado. Es decir, que la historia te da a ti, por ejemplo, los elementos sociales de análisis, pero quien te interpreta realmente los problemas sociales es la filosofía, quien es que hace realmente la hermenéutica, no una especie de historiografía o agiografía, es decir, en el sentido de un dato seco. Quien le da vida a esos datos es la filosofía. Y también lo va a hacer, como te decía ahorita, con las diferentes ramas, con la misma matemática. La matemática, por ejemplo, no es posible entender los procesos lógicos, las tablas matemáticas, sin tener una buena fundamentación filosófica. Es decir, que la fortaleza de la filosofía, en cierta manera, es la debilidad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hoy en día en la República Dominicana a nadie lo contratan para que sea filósofo, pero siendo filósofo puede fortalecer cualquier otra área. O sea, y allí es que viene que la UNESCO reconoce que la filosofía viene siendo el instrumento que da al individuo una formación integral en todos esos principios, a los cuales ella se basa para procurar que siempre haya un día mundial de la filosofía y luchando para que se fortalezca donde ya está instaurada la filosofía como enseñanza, como es, por ejemplo, en Chile, que está en los últimos dos años, y ellos están peleando para que sean los años completos. Pero en República Dominicana, por ejemplo, que la pusieron como eje transversal y se diluyó completamente, aunque ya hay una asignatura autotativa que se llama Pensamiento Social Dominicano, que en un semestre le dan dos horas a la semana. En ese punto, perdón que te interrumpa, en la declaración de la UNESCO para el Diabodal de la Filosofía, se señala que se debe promover la enseñanza de la filosofía y que explícitamente sea llamada como tal. Es llamativo, ¿no? Es decir, no basta con decir, bueno, pues podemos instaurar una asignatura que tenga un nombre X y que ahí dentro de ella pues haya un enfoque filosófico. No, pide que se llame filosofía o exige que se llame propiamente filosofía. Y yo creo que esto también tiene que ver con lo que tú acabas de señalar. Aquí en muchos países se quitó la filosofía del plan de estudios del bachillerato bajo el argumento que como la filosofía tenía que ver con todo, pues entonces podías convertirlo en un eje transversal. Claro, eso quedó en teoría, porque el problema es que el tú aspirar a que un profesor de literatura sea capaz de inferir las reflexiones filosóficas, las lecciones filosóficas que se puedan extraer de una novela o que un profesor de biología puede extraer las consecuencias filosóficas de la teoría de la evolución de Darwin o que un profesor de física puede extraer las consecuencias del paradigma instaniano. Eso implica un profesor con una formación completa, además de la formación científica, la formación filosófica y además presupone un número de horas que no tiene el profesor para poder generar, además de los contenidos de su disciplina, las consecuencias filosóficas de la misma. Con lo cual, cuando pones la filosofía como un eje transversal, al final lo que estás es diluyéndola de una manera elegante. Exacto. Sobre todo en la República Dominicana, los contenidos de la naturaleza filosófica supuestamente se diluyeron en la área de ciencias sociales. Pero cuando tú ves el currículo que te dice, por ejemplo, historia de Roma, a que ahí el profesor tenía que intuir que ahí tenía que hablar sobre la filosofía de los romanos. Que cuando hablaba de Grecia, ahí tenía que intuir que tenía que hablar sobre la filosofía grega. Y eso no va a pasar jamás. Primero, el profesor se siente ya cargado con lo que tiene que enseñar. Y lamentablemente, por mucho tiempo, sobre todo cuando se elaboró ese currículo en el año 95, todavía la formación docente, primero era precaria en cantidad. O sea, por ejemplo, tú tenías el caso de que mi padre fue director de núcleo, o sea, director de varias escuelas, pero a nivel formal mi padre no era bachiller. Pero también había otros que eran bachilleres nombrados. O sea, no había esa formación. Entonces, yo creo que una de las debilidades de ese currículo en el 95 es que ellos pensaron como ellos, que ya eran más o menos personas, diríamos que intelectuales, formados y con una visión. Pero realmente, cuando se, en países como los nuestros, cuando se pone un contenido o una asignatura como eje transversal, o se pone como plan piloto, se quedan así. O sea, lo de eje transversal desaparece y el plan piloto nunca, nunca, nunca avanza. Entonces, en la República Dominicana, el poquito avance que hemos tenido en la enseñanza de la filosofía es eso. Hay un, señalaste, la incorporación de una asignatura dedicada al pensamiento social dominicano. ¿Esa asignatura estaría dedicada a qué? ¿A pensar los clásicos del pensamiento? No, tiene una serie de contenido filosófico bien, bien claro. Se ha hecho un gran trabajo porque se ha logrado establecer unos indicadores de aprendizaje que necesariamente obligan al pensamiento filosófico. Pero todavía es un intento. Es una asignatura que sería importante. Es una asignatura optativa. Es optativa. Es optativa, pero es optativa. Primero es optativa. Segundo, no le toca a todos. O sea, no todos tienen la opción de elegirla. Porque está en el bachillerato en Humanidades. Entonces, son dos horas por un semestre. ¿Y quién la imparte? Los profesores de literatura. Que, sin menospreciarlo, no tienen la formación filosófica. Entonces, allí es donde también el Ministerio de Educación adolece porque al incorporar la asignatura debería tener programas de diplomado, por ejemplo, de enseñanza de la filosofía a través de la literatura, por ejemplo, para que esos estudiantes... Entonces, yo hablaba con una profesora y me decía, no, mira lo que hacemos. Es el semestre que toca la filosofía. Como a mis compañeros les gusta más la filosofía, es la imparte. Y como a mí me gusta, porque tienen diferentes, diríamos que opciones. Entonces, pero lamentablemente todavía es un paso muy tímido para enseñanza de la filosofía en la República Dominicana. Sobre todo que cuando en el 2009 se dio la reunión de alto nivel de la UNESCO para trabajar eso de la filosofía en la República Dominicana, los argumentos que se esbozaban desde la oficialidad era de que sí estaba, de que sí estaba. Pero yo que he trabajado bastante ese tema, lo que tú encuentras es a partir como de la Escuela de la Gestalt. Bueno, si yo veo que dice cultura griega, ya yo estoy pensando en filosofía, pero es porque yo tengo una formación filosófica. Pero el que tiene formación en literatura va a pensar en Homero, en Esquilo, va a pensar en literatura. Entonces, lamentablemente, en ese sentido tenemos una lucha que recorrer todavía en ese sentido. Bien, nos están haciendo señas de que tenemos que volver a hacer otra pausa, así que vamos a hacerla y en breve volvemos. Continuamos en su espacio de Ética TV, su programa de Ética Ciudadana, abordando el tópico del Día Mundial de la Filosofía, declarado como tal por la UNESCO el tercer jueves de noviembre. Con motivo de dicha fecha, la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene una serie de actividades. La UAS no solamente celebra el Día Mundial de la Filosofía, sino que aprovecha esa semana en la que está insertada ese día para hacer una serie de actividades. Entonces, termina realizando una semana de la filosofía. Entonces, William, como un agente importante, una de las autoridades de la Escuela de Filosofía, pues es corresponsable junto al director de la escuela de programar esas actividades que tienen que ver con el Día Mundial de la Filosofía. Entonces, ¿qué tienen programado desde la UAS para dicha efectividad? Bueno, como ya tú muy bien has dicho, desde hace ya varios años no celebramos el Día Mundial de la Filosofía, sino la Semana de la Filosofía. No lo hacemos solo nosotros como Escuela de Filosofía, porque también tenemos el acompañamiento y la coordinación con la Asociación Dominicana de Filosofía. Este año se incorpora también a la organización La Red Dominicana de Filosofas. Entonces, para esta tenemos, por ejemplo, que el lunes 18 vamos a tener una serie de conferencias. Allí se va a hablar el doctor Alvelo sobre el criollismo. Alejandro Alvelo. Alejandro Alvelo. Entonces, el martes se va dedicado a la Red de Mujeres Filósofas. Va a participar allí Silvana Marte, Lusitania Martínez, Clevis Pérez Sánchez, desde diferentes ópticas. Duleidy también, Rodríguez, va a participar. O sea, y el miércoles vamos a tener entonces lo que es la asamblea de la Asociación Dominicana de Filosofía, donde se va a incorporar nuevos miembros. El jueves tenemos entonces la publicación de la revista La Barca de Teseo, que es su número 2, que es una revista de publicaciones indexadas de la Escuela de Filosofía de la UAS. Y también tenemos la, en coordinación con la Asociación Dominicana de Filosofía, con la Universidad de Costa Rica, una conferencia que va a ser virtual sobre la posverdad en el mundo de la inteligencia artificial. Tendríamos toda esa semana, además de ocupar espacios en algunos medios de comunicaciones, que ya estamos tratando de divulgar la filosofía. Eso es lo que tenemos para esta semana. Muy bien. Las personas que quieran los horarios precisos, el lugar donde se va a hacer, ¿cómo pueden accesar a ello? Bueno, eso va a publicar a través de las redes sociales de la Escuela de Filosofía, de la DOFIL, que es la Asociación Dominicana de Filosofía, y a través de las redes sociales de la Red Dominicana de Mujeres Filosofas también, en esas redes van. Pero básicamente es a partir de las 6 de la tarde. ¿A partir de la misma Facultad de Humanidades? La Facultad de Humanidades, en el Paraninfo de la Universidad, de la Facultad de Humanidades, el profesor Andrés Avelino, a partir de las 6 de la tarde. Siempre lunes, martes, miércoles y jueves. Lo único que es la conferencia virtual con la Universidad de Costa Rica es a las 5 de la tarde. Sí, el jueves 21. El jueves 21, eso es virtual. Sí, muy bien. Bueno, ya cerrando nuestra conversación de hoy, ¿cuál tú crees que son los principales retos que tenemos desde aquellos que queremos promover la filosofía en la educación dominicana? Bueno, primero, la divulgación. O sea, normalmente el filósofo, por no ser una persona ambiciosa, de fama ni de popularidad, escribe para él. O sea, escribe y publica. O para algunos expertos. O para algunos expertos y para algunos amigos. Entonces, creo que uno de los grandes retos es que nosotros salgamos de las aulas. De hecho, en la escuela de filosofía se sale a través de diferentes actividades, pero que ocupemos los medios de comunicación. Eso es lo primero. Lo segundo, que parece mentira, leernos entre nosotros. Ese es otro de los grandes retos. Porque tenemos, por ejemplo, en la escuela de filosofía casi 30 doctores en filosofía. Y casi nadie lo conoce. Entre nosotros mismos no nos conocemos en cuanto a la línea de investigación y ese tipo de cosas. Pero el primer reto es la divulgación. El segundo reto es tratar de donar esfuerzos para ver cómo presionamos a que el Ministerio de Educación vaya ampliando ya ese espacio que le ha dado a la enseñanza de la filosofía. Y el otro reto es tratar de ver cómo logramos unificarnos. Porque en el país tenemos básicamente tres escuelas de filosofía. Cada una con visiones diferentes, pero normalmente no hacemos actividades en conjunto. Bien, pues William, muchas gracias por haberme acompañado. Y a ustedes, gracias también por acompañar a The Ética TV. Hasta nuestro próximo programa. ¡Suscríbete al canal!